Hablemos de motores Melvin Mora, Fino Melvin, ¿qué le pareció la la Endurea del día de hoy, el recorrido? Ya, y se sabe que aquí esto es casi por argolla y amistades que tenemos pero sí, muy bueno sabemos que el recorrido de la montaña y todo eso es muy bueno y siempre tiene la traje, muy bueno y físicamente me ha llevado mucho ¿Te caes, te volvés a levantar y así sucesivamente porque pasa y suele suceder constantemente cada Enduro? Sí, eso, el domingo pasado hicimos una gira extrema y aquí ya hoy repetimos, parte de montaña brava como dice usted, los caemos, los volvemos a levantar y es parte del Endurismo La participación familiar, creo que es importante en cualquier comunidad, ¿verdad? Que vengan las familias también a colaborar y acompañar en ese caso a los Endureros ¿verdad? Algunas veces, cuando se puede Sí, en hecho está que esto es familiar lo que estamos haciendo es recreativo, entonces todo el mundo compartimos familias, entonces eso es muy bueno para llegar más a las familias y no andamos en otras cosas Aquí se regresa a casa y se va en paz, tranquilo listo para el lunes nuevamente arrancar con el trabajito Ya, y de eso se trata nosotros sabemos que siempre, el lunes otra vez al ala motico y al yugo otra vez pero ya, y ni modo ese es el deporte de nosotros Hablemos de motores Hablemos de motores Gracias.